bienvenidos a otro vídeo más acá la vida entre países como pueden notar como amaneció ahora acá esta mañana en Mississippi con mucho hielo es puro hielo esto todo esto que blanquea como han visto en el otro vídeo pues anoche estaba lloviendo pero era hielo y la botella que dejé acá ahora está puro hielo se congeló bien ahora si uno quiere congelar algo pues puedes sacarlo por afuera voy a mostrarles un poquito por acá lo que tiene que tener cuidado uno si va a salir ahorita afuera protegerse bien tener cuidado para caminar porque es puro hielo todo lo que está por acá vamos a mostrarle un poquito la carretera también hielo hielo y por eso hoy las escuelas y muchos lugares de trabajo no se cancelaron por por lo peligroso que es andar en la carretera si han pasado carro acá la carretera pero está ahí congelada también se ve por acá quería mostrarles un poquito como sigue seguimos con el frío en Mississippi en la parte de Estados Unidos está más fuerte el frío pero quería mostrarles para que se encuentren como estamos por acá también nosotros ahí seguimos grabando subiendo así también por estarlos mirando así se ve por acá y así se ve en la yarda aquí también para este lado y donde hay pura agua aquí hay un lugarcito que es agua pero se congeló todo congelado ahí pueden ver ahí se tebró el hielo y es agua que hay abajo entonces también aquí para este lado es agua lo que hay ahí se ve ahí salió el agua todo lo que está por encima está congelado abajo está el agua está saliendo nos vemos en el próximo se cuidan